Hace falta Abigail en este colmado, pero mientras tanto, señor Boss, ¿para quién sale el show en este momento? Obviamente para una personalidad en pantalla, viene bajando, lo tengo un extremo, lo estoy viendo. Sí, señor, descabellado totalmente, pero tiene las informaciones activas de las redes sociales. ¡Ruski! ¡Que pasen las redes! 49 años haciéndolo con mucho cariño para usted. Mire, hoy es... Estoy perdido de los días, hoy es jueves, ¿verdad? Sí, hoy es jueves. Señor, jueves. No, pero hoy no es lunes. Señor, jueves, jueves. Hoy es jueves, si hoy es jueves, casi siempre mañana es viernes. Generalmente. Generalmente. Pero tú tienes un calendario ahí, Ruken, ¿verdad? Sí, generalmente los viernes es el último día de trabajo de la semana. ¿Cuánto es la publicidad de la pauta de... No, le falta un día. A los amigos puede ser mañana el día cero, ellos tienen hasta el día nueve, que es sábado, pero... Tiene que decirme para pedir, pedir una extensión al canal. Sí, yo no creo que la justicia le vaya a dar otra extensión. Le han dado tres, creo. No le van a dar otra. No, no. No le van a dar otra. Oye, esa publicidad está pautada. El juez le ha dado dos extensiones, ya me parece. O The Bridge, cuyo eslogan es, hasta el viernes, tiene una pauta hasta el día de mañana. A partir de ahí, el canal no va a cobrar nosotros. Claro, entonces yo le pido de favor a los amigos de la Procuraduría General de la República, a los amigos de Odebrecht, y a los... ¿Cómo es Julio? Ayúdenme otra vez. Consorciados. Me dicen, me dicen que van a sacar a Temo también de la... También, así debe ser, que saquen a Temo, que lo saquen a Temo, que lo saquen a Temo. Y ya, me temo que no. Me temo que no. Me temo que no. Pero la Procuraduría, tengo informaciones de primera mano que va a haber acción. Entonces, eso, Iván, tiene que ser hoy o mañana. A ver acción. Hoy o mañana, no como mañana, es viernes. Te estoy diciendo informaciones de primera mano que te... Padre mío, lo bonito que están felices. Pues va a ser hoy o mañana, que nos ayuden a quitar eso ahí, que nos llegue a cero. Es un decano que van a subir cinco periodistas más. ¿Cómo? ¿Más periodistas? No puede ser lo que es la vida. Bueno, que Odebrecht 1, míralo ahí, Odebrecht 1, míralo ahí, Odebrecht 1. Los amigos, los consorciados, ¿cómo es Julio? Consorciados. 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 Los consorciados. Todos los cuartos que se escogió, Odebrecht 1. Enciéndelo, enciéndelo, enciéndelo. Porque él lo prende cuando no tiene que prenderlo. Todos los cuartos que se escogió, Odebrecht 1. Soborno, todos los gobiernos que pasaron por ahí. Aquí no hubo soborno, fíjate de eso. Y le pusieron una multica para pagar en 25 años, de ciento y pico de millones. Pero ahora ellos demandaron al Estado por 700. Y vamos a tener nosotros de la costilla que sacarle 700. No, papá. No, no, no. Tú sabes lo que yo pago de impuestos. Por sinvergüenza deberían de meternos presos a todos. Y vainas que me echan de jodienda de impuestos. No, no, no. Bueno. 700 va a haber que buscar, porque seguro que vas a ganar en arbitraje internacional. Tú sabes que vas a ganar, Aventura. Porque por ahí es que va la cosa. Ok. Y tú verás después que pase, que te voy a poner la mano en el hombro. No, no me la pongas a mí, póselo a ellos. No, porque tú eres defensor de nadie. A mí no, yo no sé. No, yo no estoy viniendo a nadie. Te voy a poner la mano en el hombro. Yo te pregunto, porque tú hablas con tanta vehemencia. Y a todos los que no se sienten presos también. No, porque tú hablas con tanta vehemencia. No, porque tú hablas con tanta vehemencia. No, yo no soy defensor de nadie. Yo te estoy preguntando qué seguridad tú tienes. ¿Y para qué pregunta entonces? No, yo no estoy interrumpiendo. Te estoy diciendo qué seguridad tú tienes. No digas nada, hombre. No, no digas nada tú. Porque tú eres el que estás desinformando. Porque tú no sabes lo que está pasando aquí. Tú no te imaginas. Espérate. ¿Qué es lo que está pasando? Dime tú. Dime tú qué es lo que está pasando. Dime tú. Dime tú qué es lo que está pasando. Porque tú aseguras con vehemencia. Que sí, que nos vamos a sacar. Se te siento, mi gana. ¿Qué es lo que le duele eso cuando uno defiende al pueblo? Hablando más alto, él cree que tiene la razón. No, vamos al todo. ¿Qué le duele cuando se defiende al pueblo? Esperemos los hechos. Vamos a decir verdad. Y es fácil. ¿De qué lado están tus intereses? Del lado de la sociedad dominicana. ¿Qué estás cubriendo, amiga? Estamos del mismo lado. Del lado de la sociedad dominicana están mis intereses. No sé lo suyo. Pues entonces estamos del mismo lado. ¿Cuál es la discusión? Pues no hay discusión. Seguimos, Ruki. Adelante. Bien. Terminado el match. Adelante, Ruki. Pero veo como que iba a ser tranquilito cuando hay una discusión. No, porque ¿qué voy a hacer? Vamos a darle el chance a Ruki. Eso no es el problema. En el día de ayer, teníamos aquí en el programa a un joven talentoso, talentosísimo. ¿Qué pasa? Perdón. Cuando yo estaba en el colegio, habíamos dos peleando, uno ponía una mano. El primero, que es un colegio primero. ¿Y quién ponía la mano? ¿Quién pone la mano aquí? ¿Quién la pone? A mí me ponía un papelito en la cabeza, el que se lo tumbe al otro. Yo me abstengo. Dejen a Ruki que me sacó. Porque aquí hay libertad. Siempre y cuando yo veo que no hay un irrespeto, una cosa en todo el país. Claro, claro. Discusión con el nivel. Sin malvivir. Vamos. Además, tenemos que recordar que Iván Ruiz, un hombre muy inteligente, está haciendo ahora sus reservas en la agricultura. ¿Cómo? Sí. Es millonario en un proyecto de agricultura en siembra de discordia. Lo tiene. Mira, que eso es. ¿Y qué vará la cosecha, Ruki? Mira, incluso después que usted fuera de cámara, le dio todos los cosas que le dijo aventura. Lo que no pasa en cámara es como si no haya pasado. Iván, tú sabes eso en la televisión. Pero desde ese día yo realmente no he vuelto a recordar cosas. A sembrar discordia. Hasta ahora. Ayer teníamos. Y ni hablar la situación de Chianti Julio, porque son cosas que realmente... Ruki, vamos a continuar. 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 Eso está en tierra fértil. Esa es lo que chale. Digo, y como aventura le habla a Gray, eso ni hablar. Ya, otra vez. Eso ya... Ruki, vamos a cosas interesantes. Vamos, vamos, vamos. Vamos, pasa las fronteras. Porque esto va tarde. Esto va para... Dile a Cito, que me consigo un chino de café y que esto va para lejos. Información, Ruki. Bueno, ayer teníamos un joven aquí muy talentoso, Carlos M. Y mira, la televisión se... Iván lo sabe, lo sabemos muchas personas aquí que Iván nos los ha hecho ver. Se ha transformado en algo digital, en algo que está en la nube, en las redes, en la web. La gente lo tiene ya en la mano de su celular. Y la televisión tiene mucha repercusión en lo que se hace en las redes sociales. Así fue el caso de algunas fotos que subimos ayer, que subió Iván ayer en su cuenta de Instagram, Iván Ruiz, arroba Iván Ruiz TV. Ve cientos de comentarios en una sola foto. Perdón, esa tiene... Ya como a las dos horas de que Aleix, que Ortiz, que es quien me maneja mi cuenta, la subiera, había más de 200 comentarios. Sí, tiene cientos. Cientos de comentarios. Y si tú pudieras leer dos o tres, para que tú veas la reacción de la gente, porque yo siempre he dicho que la televisión tiene que ser emocional. Uno deja que las emociones fluyan, pero que fluyan genuinas, ¿no? Y miren algunos de los comentarios, Ruki. Al azar. Ángela Eugenia Zamboy, Dios te bendiga mucho, Iván Ruiz. Hoy, mañana y siempre. A ti y a los tuyos, Dios te siga usando cada día más. Rebeida dice que Dios te siga bendiciendo grandemente para que así puedas hacer posible muchos sueños realidad. Muchos mensajes de como bebido, de bendiciones, agradecimientos. Que gente lloró. Y a eso iba, Iván. Cachicha, bájalo, baloy, por favor. Cachicha también, pues obviamente, es la plataforma más importante de medios de contenido, de la televisión, en la web. Y ella lo tituló así, la gente de Cachicha. Todos lloraron en el show del mediodía. ¿Qué te escuchas las llorias tiene? Sí, 106 mil. Y comentarios ni se diga, por los cientos. Muy bonito. Agradecemos a la gente de Cachicha. Creo que es una plataforma interesante. Vaya al canal de YouTube, que también nos lo manejan en ellos. Arroba el show del mediodía, slash el show del mediodía en YouTube. Vaya al canal de nosotros en YouTube. Puede ver este video allí completo. Es emocionante. Es muy bonito. Y es algo que justifica lo que uno hace aquí todos los días. Cachicha, los videos, los va colocando en función de los views. Número uno, por muchas horas. Pero es automático. Y estamos en la portada. Número uno. Por muchas horas, decía ayer. Por muchas horas, que no es fácil mantenerlo. Sí. Pero uno tumba al otro. O sea, no es un soque. Sí, claro. Es un soque, un sistema automático. Es un sistema automático de acuerdo al gusto de la gente. Pero fíjate que interesante, Iván, ahora que tú dices eso. Ayer, por muchas horas, este fue el contenido número uno en la plataforma de contenido digital y de televisión número uno en el país. Eso es indudable. Esto que se logró aquí ayer, junto con tu, verdad, iniciativa, fue lo número uno. Por muchas horas. Lo vi también en remolacha. Sí, remolacha. Sí. Que no colocas regularmente. No ponen muchas cosas, sí. Pero si tú te fijas, Iván. Ya va. Porque Aridio tiene una noticia al respecto, con el perdón, que es importante. Pero mira, 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 mira qué cosa, Iván. Hoy. Ay. Hoy. No, pero antes de entrar a esa. Sí. Yo quiero terminar esta parte, Aridio, con relación al joven. Mira, vimos al joven en el día de ayer. Recibimos inmediatamente una llamada del señor Martín Plácido para... Oigan esto. Para comunicarte a ti, al show del mediodía, de que él va a pagar la profesora para este muchachito. Caramba. No solo eso. La profesora de canto. Y que él va... Ellos le van a hacer el arreglo y le van a grabar el primer tema a este muchacho también. Excelente. Excelente. Martín Plácido. Sí se hace. Breve. Julio. Aridio, espero que nos aseguremos, como planteaba yo ayer cuando terminamos, que esos temas sean registrados a la brevedad. Mira, llamé a Trajano Santana ayer y no lo tomó. Trajano que siempre nos escribe para que lo apoyemos. Amigos, Trajano Santana. Que alguna cosa... Y no me devolvió. Trajano está de viaje porque tenía una actividad. Tiene que estar activo. Y algún asistente nos llame de Sagedón. ¿Cómo es? Sacedón. Es Gacedón. ¿Ahí está la onda? La de Trajano. 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 Que ahí es donde se registran los temas. Ahí no le mandamos una capa a Sánchez, ¿eh? Ahí es donde se registran los temas. Sí, la de Trajano y la de Trajano. Eso ya yo incluso le dije al joven que yo le iba a cubrir eso, que le íbamos a ayudar con registrarle. Pero es importante esa parte de cubrirle la producción. Y un maestro de canto, él necesita pulirse. Una profesora de canto. Porque tiene talento. Cuando yo vi ese muchacho que me mandó el primer video, yo vi el feeling. O sea, tenía sentimiento. Cuando tú tienes eso, de hecho puedes tener hasta poca voz. Hay muchos artistas con poca... ¿Juolo Iglesia? Romeo Santos. El mejor del mundo. Romeo Juan Luis Guerra tiene voz de pregonero, no tiene esa gran voz. Pero canta con el alma. Cantan de la voz para afuera algunos y por eso no conectan. Y canta muy bonito, entona muy bien. Pero déjame decirte, Iván, que con relación a Cachicha, yo ayer le comenté en su plataforma y me gustó mucho que subiera este video porque casi siempre o diariamente se suben los videos donde estamos aquí peleando y donde se arma el gallinero, como decimos. Pero este tipo de contenido instructivo, inspirador, motivador, que se hace aquí donde se justifica la existencia y donde se apoya y se ayuda a la sociedad. Es importante que se resalte. Pero ya... Para que no nos tilden en la calle. Hay algo novedoso. ¿Cómo es que se canta de la voz para afuera? Pero vamos a seguir con... Se canta de la voz para afuera, mi querido Ventura. Cuando usted simple y llanamente canta sin impregnarle el sentimiento. Así como usted hace los comentarios, que usted se incojona y usted le llega de adentro. ¡Y adentro le llega cuando el costo piche! Usted no lo hace de la boca para afuera. Lo hace de adentro, de afuera. Cuando te dice señor Ventura, mira, Iván Ruiz Barrache, cuando la mamá le decía así... No, resulta en el libro que tiene y lo tira para acá. Resulta, Iván, que hay cosas aquí, mira. Bien, bien. Transición dramática. Claro, sí, pero hay cosas aquí. Mira, número uno, por muchas horas... Ah, antes... No, no, vamos a ponerla más adelante, para irnos a esta parte. Herman, tú, mano, de verdad. Era que iba algo con el tema, pero bien. Pero no, mira, es que interesante, número uno, el público, porque es todo el público que lo hace. El público en la plataforma de Cachicha hizo por muchas horas, número uno, esta iniciativa. Le agradecemos al público. A Cachicha nadie puede enviarle nada. No, no, no. Es público. Una vez me dijo alguien, una presentadora, mira, para que le mande, porque Cachicha no está poniendo cosa mía. ¿Y qué tengo yo que ver? No, no, es público. O sea, Cachicha no se le puede mandar nada. Ellos graban, capturan, van subiendo. De acuerdo a sus intereses, yo coloco. Incluso hay videos que ellos al minuto lo sacan porque no tiene reacción. Claro, es el público que dice. Claro. Y por muchas horas agradecemos al público y a Cachicha por tener la plataforma. Por muchas horas fue número uno. Ahora, tú sabes hoy ya qué tumbó eso de número uno. Algo lo tumbó ya. Claro, mira, entrevista, dirigente de comunidad GLTB, revela, mantenía relaciones sexuales con senador Rafael Calderón. ¡Ay, yo sale para todos! Eso ya lo tumbó. Óyeme, pero no lo puedo creer. No lo puedo creer lo que acabas de leer, hermano, con Calderón. Los amigos aquellos, homofínicos, seguidores del hombre. Madre mía.